Eva González, ex mujer de Cayetano Rivera, da el paso definitivo para ayudar a Valencia. Eva González, ex mujer de Cayetano Rivera, ha dado un importante paso para apoyar a las personas afectadas por la dana en Valencia. Con una publicación en redes sociales, la presentadora y modelo ha decidido hacer visible la iniciativa solidaria Ayuda Terreta. Esta plataforma conecta a voluntarios con las víctimas del temporal para organizar una ayuda efectiva y directa. Eva González es una de las figuras más reconocidas del panorama español, y su influencia puede ser clave para el éxito de esta causa. Su apoyo a la iniciativa ha captado la atención de numerosos seguidores, que han aplaudido su compromiso. Eva ha utilizado su visibilidad para promover la ayuda directa, dando un empuje a la red de voluntariado y facilitando que los afectados reciban apoyo. El temporal de la dana ha dejado graves consecuencias en diversas zonas de Valencia. Las fuertes lluvias y vientos han causado daños materiales, dejando a muchas personas en situación de vulnerabilidad. Ayuda Terreta pretende responder a las necesidades urgentes de los damnificados y canalizar la ayuda a través de personas dispuestas a colaborar. Eva González decide dar el paso para visibilizar la iniciativa Ayuda Terreta. La dana ha provocado inundaciones y daños materiales que han dejado a muchas familias sin hogar y con pérdidas importantes. La situación ha generado una ola de solidaridad en toda España, con numerosos voluntarios deseando aportar su ayuda. Ayuda Terreta se presenta como una plataforma de ayuda comunitaria en la que los ciudadanos pueden unirse para apoyar a quienes más lo necesitan. La página ofrece pasos detallados para conectarse con quienes requieren ayuda específica y ofrece recursos a aquellos que desean colaborar. La iniciativa Ayuda Terreta ha explicado en su web que el objetivo es conectar rápidamente a los necesitados con los recursos disponibles. Su equipo anima tanto a los residentes de Valencia como a los de otras comunidades a sumarse como voluntarios. En su mensaje, Eva enfatizó la importancia de la solidaridad en situaciones de crisis, especialmente cuando la recuperación puede ser lenta. Con esta iniciativa, la ex de Cayetano Rivera demuestra su compromiso con causas sociales, un aspecto que ha caracterizado su imagen pública. Desde que se hizo pública la campaña, han sido muchas las personas que han expresado su gratitud hacia Eva González por su apoyo. Su post en redes ha motivado a numerosos ciudadanos a contribuir, impulsando la participación en la plataforma. Eva González, ex mujer de Cayetano Rivera, se ha volcado en la ayuda a las víctimas de la Dana en Valencia. Su apoyo a la iniciativa Ayuda Terreta busca impulsar una red de solidaridad eficaz. La acción solidaria de Eva es un ejemplo de cómo la influencia pública puede canalizarse para generar un impacto positivo. Ayuda Terreta cuenta. La zona de Sagetano Rivera, es una zona de Sagetano Rivera, di���se entre la iniciativa de la Universidad de México. La provincia de la Andalcena Rivera, es una zona de la zona de Sagetano Rivera, que ha sido la zona de Sagetano Rivera. Gracias.